llevar este tipo de tecnología. Hay que tener capacitación, hay que tener gente capacitada para hacerlo. Y estamos en línea, ya está vía Zoom con nosotros, Ariel Lechman, CEO de Matic, Soluciones Educativas Latam. Bienvenido, Ariel. ¿Cómo estás? Adrián Filinich te saluda. Buenas tardes. Hola, Adrián. Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha instalado? Se ha instalado, digamos, no está fácil recorrer la capital, pero ya estoy acá. Bien, bien. A la audiencia que se suma, y le tenemos que explicar qué es Matic, Soluciones Educativas. ¿Qué tipo de soluciones brindan ustedes? Nosotros somos una empresa de tecnología educativa. Dentro de la tecnología educativa podemos encontrar varias cosas, pero digamos, básicamente lo que nosotros hacemos se separa en cuatro o cinco troncales. En principio, trabajamos proyectos que tienen que ver con el uso y el aprendizaje de la robótica educativa. Bien. En esa línea, digamos, representamos nueve tipos de propuestas diferentes que trabajan diferentes proyectos, desde jardín, nivel inicial, primario, secundario y hasta proyectos universitarios en todo lo que tiene que ver con la robótica. Por otro lado, somos proveedores también de equipamientos educativos, pantallas táctiles, pizarrones digitales interactivos, mesas táctiles interactivas. Todo lo que tiene que ver con generar entornos de aprendizaje 100% tecnologizados. Una de las líneas más importantes de la compañía tiene que ver con el desarrollo y la comercialización de diferentes tipos de plataformas dignificadas. Es decir, que a través del juego, de aplicaciones que tienen dentro de las mismas videojuegos, los alumnos pueden aprender matemática, pueden aprender prácticas de lenguaje, proyectos de ciencia, ciencias naturales, ciencias sociales. Incluso tenemos plataformas para el aprendizaje de la programación y la robótica y todo lo que tiene que ver con el pensamiento computacional. Y por último, el pilar no menos importante, tenemos más de 60 cursos de formación docente para trabajar en entornos de tecnología educativa. Porque bueno, sabemos que para enseñar primero hay que aprender y a través de un equipo multidisciplinario que trabaja dentro de la compañía podemos formar a los docentes y capacitarlos en el uso de las otras herramientas que comentaba antes. Bien, te llevo a la primera, a la robótica, porque siempre lo veo como muy lejos llevarlo al aula, porque no sé, tengo 20 chicos o 30 chicos y esto tendría que estar... ¿Cómo lo solucionan ustedes? Porque me gustó muchísimo, vi, además vi los videos que dentro de poco los vamos a empezar a emitir y la verdad los veo a los alumnos protagonistas. Sin duda, digamos, la verdad que, bueno, la robótica viene a resolver varias cosas, digamos. En principio, viene a resolver que hoy estamos en un entorno de alumnos no tan contentos dentro del colegio, ¿no? Y que los alumnos puedan trabajar con un robot, que puedan crear su propio videojuego, que puedan crear su propia página web, que puedan aprender a hacer mover un robot en diferentes tipos de propuestas. Genera muchísima motivación. Nosotros lo hacemos con todo esto, como te decía al principio, diferentes tipos de robots, que cada uno de los rangos etarios viene acompañados de guías de trabajo para el docente, de formación para el docente, de actividades, de proyectos, porque en segunda instancia entendemos a la robótica como una herramienta para seguir aprendiendo las mismas cosas que aprendemos. Yo puedo hacer un proyecto de robótica, por ejemplo, y trabajar robótica y oxígeno. Puedo trabajar robótica y cálculos matemáticos. Robótica y educación física. Entonces, la robótica también, además de darle herramientas a los alumnos en cuanto al desarrollo de propuestas de programación, que hoy en día hay como mucha moda con eso, más allá de eso, la robótica es un elemento para que los chicos se motiven a seguir aprendiendo todo lo otro que ya venían aprendiendo en la escuela, pero de una manera mucho más moderna. Claro, claro, claro. Y hablando de ser moderno, dijiste algo que para mí es actual, pero también es muy viejo. El alumno aprende jugando y en el juego muestra su personalidad. Al juego, además, le pusieron tecnología, Ariel. Claro, al juego le pusimos tecnología y además, fíjate esto, por ejemplo, lo que hablábamos de las plataformas gamificadas. Esa tercera línea que te conté, que tiene que ver con una de las cosas que nosotros trabajamos con los colegios y con universidades. El juego, además, tiene una herramienta muy importante. El juego, dentro de las plataformas, ofrece un montón de información respecto de cómo juega el alumno, y eso es información de cómo aprende el alumno. Y toda una inteligencia artificial que está dada a partir del juego, si, por ejemplo, el alumno, no sé, en una carrera de caballos, que tiene que pasar por diferentes números romanos, números primos, por ejemplo, bueno, si el alumno se equivoca y va por números que no son primos, la plataforma da un montón de estadística de cómo trabajar con ese alumno en tiempo real porque no está entendiendo la consigna. Y trabaja en un concepto de aprendizaje individualizado. Cada alumno, dentro del juego, tiene una identificación en cuanto a sus saberes y a su proceso de aprendizaje. Y eso lo da hoy la incorporación de tecnología, es decir, muchos datos para que el alumno sea tratado de una manera individual por parte del docente, porque cada alumno es un universo diferente. Y la tecnología viene a ayudarnos también en ese lugar. Y hablando de pizarras y de pizarrones, todavía hay muchos colegios que seguimos trabajando con la tiza, ¿no? Y yo veía que tenían dos tipos de... Había como una tele táctil. Mirá qué antiguo que soy. Yo soy del 73. Soy como un Ford Falcon, ya no hay más. Había como una tele táctil, pero también había uno que escribía como en un lápiz, como en una pizarra. Son dos cosas diferentes, ¿no, Ariel? Sí, hoy la realidad es que todo lo que es táctil viene como un pasito más adelante de todo lo que es el fibrón. Y el fibrón digital también. Nosotros hoy en día, por ejemplo, todo lo que es tecnología de fibrón digital, ya lo utilizamos, trabajamos todo lo que es táctil. Por varias cosas. Del lado del alumno, tanto las pantallas como los pizarrones táctiles o como las mesas táctiles, del lado del alumno, pensemos que nosotros nos quedamos en un ambiente donde pensábamos solo en X e Y. Claro. Nos educamos en X e Y. Hoy los alumnos se crean en un ambiente donde hay X, Y, W, y muchas cosas que tienen volumen, que tienen 3D, que tienen otro tipo de contenidos. En esa línea, digamos, las pantallas táctiles, como por ejemplo pueden ver ahora en la pantalla del Zoom, trabajan en un concepto 100% interactivo, 100% táctil. Todos tocan, ¿no? Los alumnos de hoy tocan, claro. Pero, digamos, tienen una tablet, tienen un celular y tocan. Y nosotros, adultos, también cada vez tocamos más. Entonces, vienen a dar un montón de herramientas de ese dual, desde la tactibilidad. Y por otro lado, los contenidos dejan de ser estáticos, ¿no? Los contenidos dejan de ser las cuatro preguntas del docente para ver quién levanta la mano y las responde, sino que empiezan a trabajarse en un video que se puede detener, que se puede editar, que puede ver el cuerpo humano en tres dimensiones, y hacerlo girar con los dedos. El sistema solar puede girar en torno al sol en un contexto de interactividad. Es decir, cosas más reales. Geografía cambió 100%, ¿no? Ahí, terrible. Geografía, historia, biología. Geografía, digo, vos imaginate que hoy podés ver, a través de Google Earth y una pizarra digital, podés, por ejemplo, hacer con tu dedo hacia la derecha o a la izquierda, como cuando pasás una conversación de red social, y el mundo gira y haces doble clic y vos te querés parar, no sé, en la Torre Eiffel y haces doble clic y haces zoom y en el pizarrón está la Torre Eiffel. Y en dos minutos otro doble clic y haces un zoom y estamos viendo el obelisco, ¿no? Entonces, esa dinámica de los contenidos tiene que ver con una gestión de contenidos mucho más contemporánea. Y además estoy viendo, para los que nos siguen por YouTube y Ecomedios.com, estoy viendo, a ver, hay contenidos para jardín, para primaria, secundaria y universidad. Sí, en universidad tenemos varias cosas. Trabajamos proyectos que tienen que ver con la utilización de herramientas de programación ya para, digamos, en un nivel más profesional, no tan didáctico básico como pueden trabajar los alumnos de primaria, sino ya con lenguajes de programación, Java, Python, lenguaje C, HTML, digamos, herramientas de programación mucho más evidentes. Ahí me perdí, el Java te lo entendí, el HTML también, pero ese otro lo entendí, Nati, ¿qué dijo? Claro, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos, a ver, te doy un ejemplo, los conceptos de productividad, de este cambio en el mundo laboral que se da a través de la programación, nosotros trabajamos unos brazos robóticos industriales, que en definitiva vienen a ser escala, con todo lo que tiene que ver con la producción en serie, esos brazos robóticos se programan en Python. Y hoy en día, por ejemplo, la industria automotriz usa ese tipo de brazos dentro de su cadena productiva. Bueno, hay algo que tenemos que lograr y es, de alguna manera, poder ofrecer al mercado laboral herramientas de personal cada vez más calificado y en lo que es programación, creo que todavía hay una cuenta pendiente en relación a la formación. Python, por ejemplo, es una herramienta que se usa en el ámbito laboral. Claro, claro, y ahí faltó. Pará, y en un momento hablaste de mesas táctiles. Sí, las mesas todo lo paguen mucho con jardín. Claro, me imagino, además está en el video, después al final del video están, los chicos ya directamente con las dos manos tocando y la mesa como un gran LED, pero varios a la vez, porque uno se imagina, no sé, una pantalla de la compu, pero no, no, varias personas a la vez jugando, interactuando, y claro, uno siempre apunta en, vamos, está jugando. No, no está jugando, está aprendiendo. Sin dudas, sin dudas. Siempre con herramientas de tecnología en un ambiente cuidado, de contenidos cuidados, validados por el docente, con la institución, uno va a estar aprendiendo. Y además, por ejemplo, esa mesa, esto que vos decías, es de que varios chicos están subidos arriba de la mesa. Sí, sí, sí. En un momento digo, bajate, nene, bajá la rodilla de ahí. Bajá la rodilla de ahí, que es carísimo esto. En este caso, digamos, pasan dos cosas. Por un lado, que la mesa tiene, digamos, todo un modelo constructivo que permite que los alumnos se puedan subir, que puedan dejar una taza de agua caliente, digamos, cosas que en un jardín o en un colegio primario puede pasar. Pero además viene a romper un mito muy fuerte, digamos. Un momento cuando uno habla de tecnología, dicen a los chicos, están en el sillón, ¿no? Y en el sillón tirados trabajando con el celular y trabajan de manera individual. Sí. La mesa, por ejemplo, viene a romper eso. Claro. La tecnología es una herramienta también para unir a los alumnos. Esa mesa, que se ha visto en el video, tiene 10 puntos táctiles simultáneos. Es decir, 10 alumnos en simultáneo pueden trabajar ahí, un proyecto colaborativo, y enseña otros valores. Enseña a trabajar en equipo, enseña a respetar los turnos, a poder definir de qué manera vamos a trabajar un proyecto donde cada uno tiene los roles. Y eso, en ese proceso, la tecnología es un medio. Claro. La tecnología es un medio para poder lograrlo. Es decir, esto viene, de alguna manera, entonces a romper esto de que la tecnología aísla a los chicos. La tecnología es una herramienta que, bien pensada, puede sumar trabajos de proyectos colaborativos. Y esto, digamos, en segunda línea, pensar que hoy la tecnología también puede enseñar otros valores, como el trabajo en equipo, como esperar los turnos, trabajar los roles, digamos. Sí, sí, sí. No todos los chicos, no todos los chicos cuando ven una herramienta de tecnología, claro, excelente. Ahí ves que todo se apoya, apoya la rodilla. ¡Toma, me siento arriba de la mesa! Bueno, está mostrado para pensar que el producto resiste, ¿no? Claro, sí, sí, me imagino. Que trabajas siempre en este contexto de tactibilidad. Digo, chicos, 4, 5 años, 6 años, piensan en un contexto de tactibilidad. O sea, todo lo que tocan. Y de otro día miraba un video que había un chico que se paraba, iba a la tele de la casa e intentaba correr la pantalla. No, me muero, me muero. Y después en la revista veía una foto de alguien en una revista e intentaba con dos dedos ampliar la imagen de la cara. No, también, también, también. Y sí, y sí. Creo que hay algo que pensar y que resolver. Y es que esos chicos hoy en día están educados en un ambiente que quizás atrase 20 años, 30 años o más. Y que la tecnología en el área educativa es 100% necesaria porque nacen nativamente con esta facilidad para poder tecnologizarse. Y la tienen clarísima, además, la tienen clarísima. Yo aprendo cotidianamente, por eso siempre invito a los docentes, colegas, a tener ese espíritu de alumno. Y lo vi, además, porque los conocí mediante la Fundación Semar y Ricardo Senjul, los vi con la aplicación Smile & Learn, donde los mismos docentes empezaban a jugar y empezaban a usar la aplicación de Smile & Learn. Entonces tenías a los alumnos motivados, a los docentes motivados, como con chiche nuevo, Ariel. Claro, totalmente. Smile tiene algo muy bueno. Que, mirá, el 98.7% de los docentes que usa Smile un año para educar, al próximo año la vuelve a usar. No. ¿Qué quiere decir eso? Es una herramienta que le mejora la calidad de vida del docente. ¿Por qué? Porque tiene muchísima cantidad de contenidos, es 100% gamificado. Los chicos juegan. Y en ese entorno, digamos, es como que hay un ganar-ganar de todas las partes, ¿no? Los docentes, la institución, los alumnos. Es una herramienta muy potente, muy potente, que trabaja proyectos de inteligencias múltiples con 9.500 contenidos gamificados dentro de la herramienta. Pero, claro, chicos, entran, juegan y aprenden al mismo tiempo. Claro. Impresionante, impresionante, Ariel. Bueno, clarísimo. Tenemos la página web, ¿no? También de Matic Soluciones. Sí, nosotros, la página web es matic.la, www.matic.la. Digamos, tenemos, ya estamos trabajando hace algunos años en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina. Nuestra casa matriz está en Argentina. Pero en www.matic.la, desde cualquier lugar, pueden ver ahí los puntos de contacto para todos los países. Bien, bien. Y los invito para la próxima, venir acá al estudio, traer algo de robótica para mostrar acá en vivo, o la aplicación esta de Smile and Learn, ¿sí? Que sé que se usa muchísimo. Que hay contenidos que son pagos, pero también hay contenidos que son accesibles a todo público. Para que te vengas acá al estudio con tiempo y hacemos algo presencial. Ariel, ¿qué te parece? Me parece genial, siempre soy un agradecido a todo lo que ustedes hacen y lo que comunican y cuenten con nosotros para estar ahí, claro que sí. Dale, un abrazo grande y muchísimas gracias por esta nota en donde hemos aprendido y, bueno, soluciones para los chicos en vacaciones de invierno, ¿no? Smile and Learn, la tenés en el celu, la tenés en la tablet y lo tenés a tu hijo jugando y aprendiendo a la vez. Ariel, un genio. Gracias. Gracias a ustedes y que tengas buenas tardes. Gracias. Ariel Lechman, CEO de Matic Soluciones Educativas, con propuestas reales para los chicos y chicas, los chiquis, en vacaciones de invierno. Y le doy la bienvenida acá, luchando con el celular, a ICBSR. ¿Qué pasa? Que no se queda quieto la notebook. Sí, sí, no sé. Esperá que tengo el micrófono bajo de... Se me vino... Ahí está, qué genio. Hola, ¿cómo te va? Y problemas de la gente moderna como yo.